La destrucción de al menos tres playas del borde costero de Talcahuano ha encendido las alarmas de la población. El hecho ha involucrado a diversas instituciones como la Municipalidad de Talcahuano, Bienes Nacionales, la Superintendencia del Medio Ambiente, CONAF y la Armada de Chile. Es la institución castrense la que administra los predios afectados, donde se han efectuado talas ilegales del bosque nativo, explotación irregular de monocultivo forestal y la destrucción de playas emblemáticas del sector. Las múltiples denuncias han conllevado una investigación la cual ha generado una polémica entre CONAF y la Armada por la nuna fiscalización con la cual opera el manejo forestal en este sector, demostrando que ni CONAF posee antecedentes claros de la situación real de la península y que además la rama de las Fuerzas Armadas opera fuera de la ley, en terrenos que contaban con vegetación nativa y en donde ésta se ha sustituido de forma masiva por monocultivos forestales.